y bueno otra de las cosas que pues como saben nos hemos amanecido y le hemos comentado pues es la alza en los impuestos esto de que pues no había de dos sopas primero nos dijeron que había dos sopas pero una ya se acabó así que nada más nos quedamos con la con la con la única con esta única que pues no hay de otra no hay de otra no hay opciones no nos ofrecen opciones y esa es la que tenemos que asumir cosa que pues digo usted como lo hemos comentado en este espacio digo simplemente si usted no está funcionando si no le está funcionando un trabajador que está haciendo por ejemplo una pared o una está usted levantando ahí un un muro se lo contrata para levantar un muro está haciendo el muro y este no le está gustando cómo está quedando ese muro porque usted aunque no tenga necesidad de valerse de un bagaje de conocimiento sobre construcción o sobre ingeniería civil se da cuenta que está mal que está chueco que le está metiendo más material del que debe de ser de que no está aguantando desde los cimientos usted juzga sabe que no me está gustando el trabajo que usted está haciendo yo lo contraté para que para que levante este muro no para que como que medio lo levante y como que se ve que está curvo y que al final de cuentas se va a venir abajo y lo peor del caso es que se va a venir abajo y no sabemos las consecuencias que vaya a traer consigo eso y en una actitud despota cínica le dice pues no hay de otra así se hace y se hace a caray perdóname pero discúlpame tú quién eres no no señor usted o hace bien su trabajo o se va para allá afuera se va a la calle así de sencillo es lo mismo el muro repiense que usted son las es el son los es el rumbo que está tomando el país así de fácil su albañil felipe calderón no está haciendo bien las cosas para afuera que haga lo que alguien lo haga mejor así de fácil pero qué pasa pues obviamente se instalan en eso en esa actitud soberbia las leyes están perfectamente con candados para que no pueda haber revocación de mandato solamente renunciando es más no sé si usted se da cuenta todos los que siguen nos siguen a través de internet ha estado corriendo a través de correos electrónicos de facebook están tratando de reunir varias muchas firmas para obligar a que renuncie el ejecutivo federal que renuncie felipe calderón pues por qué porque a juicio de mucha gente pues ha demostrado que pues ni ha sido el presidente del empleo todo lo contrario y pues se está llevando el país a una guerra inútil una guerra absurda en donde ha habido más muertos que incluso en la guerra de irak fíjese y que pues en afán de esta legitimación a través de poner en la calle a las fuerzas armadas por una guerra supuesta guerra que quiere que tiene que quiere realizar sin cuartel recuerde que para usted a declarar la guerra tiene primero que convocar al congreso y poner en estado prácticamente de donde se van a tener que suspender las garantías individuales porque se encuentra usted declarando un estado de sitio un estado de guerra así lo marca por supuesto la la constitución no esto es nada más estar haciéndole al cuento y la economía y el rumbo del país o sea nos dan este efecto mediático de que ya va capturaron a tal capo que el lugar teniente no sé qué y que digo en todo este ahora dejó de ser foxilandia y ahora es la continuación no de todos estos mitos pero en fin lo que nosotros debemos de hacer como le digo es exigir exigir y exigir desde lo micro a lo macro por eso yo le comento que muchas de estas decisiones se toman en el seno del congreso de los congresos locales y del congreso federal a través de nuestros diputados de los que quiera usted o no pues nos fueron electos entonces este en ese sentido pues nosotros podemos tener fuerza como ciudadanos no es necesario que usted este se ponga se manifieste y se y se eche y se eche fuego en la plaza o se ponga enfrente de un de un este vamos a decir que de un tanque de guerra como que ocurrió en la plaza de tiana men un estudiante o sea simplemente con medidas con medidas en las cuales primero se genere conciencia y que empecemos a hacer de lo micro a lo macro así de sencillo y es precisamente todas estas cosas a las que se convoca hay grupos hay grupos sociales en los que puede uno participar hay partidos políticos sin embargo la gente también ya digamos no cree en los partidos porque se ha demostrado que esto se ha convertido en una partidocracia en donde están velando por sus intereses muy particulares